Y todo se disolvió en la nada El terror es lo único que quedó de todo lo nuestro ¡Mentira! Ni un gesto Solo alguna esporádica protesta Y después nada ¡Mentira! ¡Mentira! Nada ¡Qué muda palabra que desciende gélida sobre la nuca nuestra Dejándonos la real sensación de impotencia! ¡Mentira! Pero queda en pie, a cuenta nuestra Pisar las velas rotas y apuntar hacia nuevas playas ¡Mentira! ¡Mentira! Gracias.